Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A las 20, el sábado, como siempre, los voy a estar esperando acá en Semanario con dos grandes entrevistas. Una que tiene que ver con las famosas tradiciones de la República Argentina que heredamos de 1810. Nos vamos a charlar, sobre todo de datos típicos, vamos a hablar con Daniel Balmaceda, historiador y también escritor, y nos vamos a ocupar de la política, fundamentalmente, de la local, cuáles son los próximos movimientos del actual gobernador de la provincia, de Schiaretti. Nos vamos a hablar con Mariano Bergero. Sábado, 20 horas, Semanario.